hola a todos me encuentro en gotemburgo la segunda ciudad más grande e importante de suestia el invierno en suestia es bastante largo y gris casi que no sale el sol como les he dicho antes y ahora saben que ha salido el sol y pues me siento muy feliz de tener la luz hemos venido para el centro les quiero enseñar esta avenida tan hermosa aquí en gotemburgo y ahora que solamente tenemos 4 grados celsius nos estamos acercando a kunstburtsplatsen este es un muy famoso lugar de encuentro aquí en gotemburgo donde se encuentra esta estatua de rey carlos noveno el cual el rey está sentado en un semental de cobre la estatua es majestuosa y bien hecha y pueden apreciar la postura del caballo y su mirada malvada como también las expresiones faciales del rey y su equipo o sea la vestimenta y 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 Se inspiraron en las avenidas principales de Europa, como los Campos Elíseos en París. Tiene la longitud de aproximadamente mil metros. Este sitio es ideal para quedar en una chita. Nos estamos acercando a la estatua de John Erikson. Casi que no se puede ver muy bien porque está contra luz. Fue inaugurada en 1899. Es completamente de bronce y de cuerpo entero. Erikson, un ingeniero, inventor, innovador, colaboró en el diseño de la locomotora de vapor y los buques de guerra. Es domingo por la tarde y no hay mucho movimiento ahora. Se acostumbra a ver más gente los viernes y sábado. Porque los domingos la mayoría de gente se la pasa en casa. Pero, baby, you're still mine. Y ahora, we have the best times no matter what we do. Y even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. La avenida, como se suele llamarla, inicialmente era una calle residencial solo para los empresarios adinerados de la ciudad. Pero, hoy en día, la avenida tiene una gran concentración de bares, discotecas y restaurantes. La avenida, como se suele llamarla, inicialmente era una gran concentración de bares, discotecas y restaurantes. La avenida, como se suele llamarla, inicialmente era una gran concentración de bares. La avenida, como se suele llamarla, inicialmente era una gran concentración de bares. Esta es la biblioteca principal de acá de Gotemburgo. La avenida termina en esta plaza donde estamos llegando, que se llama Juttaplatsen. Esta plaza es el Centro Cultural de Gotemburgo y se inauguró en 1923. Aquí se efectúa cada año el festival cultural donde actúan diferentes artistas musicales suecos en forma gratuita. La plaza está rodeada de muchos edificios como por ejemplo este que estamos viendo que es el Teatro Municipal, este otro de enfrente que es el Museo de Arte de Gotemburgo y la sala de conciertos que está acá enfrente. Y en medio de la plaza está la estatua de Poseidón que es el símbolo de la ciudad. Es una escultura de bronce que representa al dios del mar, Poseidón, creada por Carl Miles en 1931. Este es uno de los monumentos más famosos en Gotemburgo. Como ustedes están viendo, en la vasija de este pozo hay varios monstruos, tritones, pestas y sirenas. Y también seis esculturas y relías que son más pequeñas. Tiene siete metros de alto, sostiene en la mano derecha un pez que rocía agua y en la izquierda un caracol. Tiene un mejillón estilizado en la cabeza. Pero este día, como es domingo, les he comentado, la fuente no está funcionando. La estatua se inauguró frente a 20.000 espectadores. Al principio, la clase burguesa sintieron que la escultura era fea, que era demasiado atrevida. Las proporciones de sus órganos sexuales eran inadecuadas. Miles se ofreció a disminuir los genitales de Poseidón. Luego diseñó y colocó el pez que Poseidón sostiene en su mano. Pero sí se ve la escultura desde las escaleras de la sala de conciertos. El pez parece un genital grandísimo. Por lo tanto, la escultura también tiene nombre alternativo de la venganza de miles. Este es el Museo de Arte de Gotemburgo. Este museo alberga la mejor colección del mundo de arte nórdico de finales del siglo XIX y también arte internacional. Está galardonado con tres estrellas en la guía verde Michelin. Y en el tope del museo hay una vista maravillosa de toda la avenida. Existe una variedad de restaurantes nacionales como internacionales. Hemos chequeado las recomendaciones de TripAdvisor. Y pues hemos decidido que vamos a comer aquí. ¡Gracias! 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 Me fascina este restaurante. Está bien acogedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos recibido ya la comida y viene un platillo de entrecote con papas fritas y ensalada con una salsa con vernez os. Y acá está una ensalada César, muy riquísima, bien apetitosa. Nosotros vamos a disfrutar de esta comida. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en este día. Que Dios los bendiga y los cuide. Hasta muy pronto. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!